¡Suscríbete! 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 ¿Quieres agua? ¿Quieres? ¡Vamos! 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 Eso. Eso. Un momentito, un momentito. I got this. No, quieta. Quieta. Quieta, así no te voy a cortar. Ya ves? Yo. Up. Aquí. Andale. Aquí. Up. Yo te ayú. Yo te ayú. Eso. Ahora sí. Water. Toma. Vámonos. 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 Señor, por favor, ayúdame a mí. Por favor, ayúdame a mí. Por favor, ayúdame a mí. Hey, mira. Mira lo que traigo. Hey, niña. Luke. Este es mi amigo, Pedro. Esto. Esto es mi tesoro. Yo robo porque ese es mi trabajo. I steal this. I steal. You. Tú. Mi tesoro. You, my treasure. You, mine. He. You. Me. Material. Toc. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dijo? ¡Tocme! De lo contrario de él... ¿Por qué no tocme? ¡Suscríbete! 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 ¡Toral! ¡Juan Sebastián Manuel Enrique Antonio José Toral! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, Pedro! ¡Pedro no Afred of Mena! Pedro! Pedro, mi amigo. No, no hurt, Pedro. No hurt. No hurt you, Pedro. ¡Eh! ¡Eh! ¡Look! ¡Eh! Like you. Feet bad. Shoes, good. ¡Ay, put! ¡Ay, put! ¡Sí, ay, put! ¡Ay, put! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Ay, put! ¡Ay, put! ¡Ay! Gracias.